Y esa voluntad del Estado en aquel momento por parte del gobierno de España de buscar soluciones reales a los problemas que subyacen en esta confrontación fue un diálogo que no encontró interlocutor. Nosotros no encontramos a nadie al otro lado de la mesa para poder hablar en serio de estas cosas. La silla, la Generalitat la dejó vacía. Desvelo esas reuniones porque fueron reuniones secretas a petición del propio Puigdemont y también del propio Junqueras. Ellos no querían que se visualizara que había puentes tendidos, que había una mano tendida y que había un interés del Estado de encontrar soluciones reales a los problemas que había. Estaban dispuestos a asumir las consecuencias que esto conllevara porque iban a ir hasta el final en este reto, en este desafío al Estado de Derecho. Incluso hasta perpetrar ese golpe a la democracia que no era un farol, no era un farol. Yo también eso me gusta explicarlo en el libro porque algunos consideran que esto era un farol, que no era de verdad. Hay un momento clave para mí que es 2012, las elecciones de 2012, cuando el entonces presidente Artur Mas públicamente explica que él ha fijado rumbo de colisión. Él explica esto. Él dice que Cataluña es un barco que va a la deriva, si no hacemos nada para evitarlo iremos a las rocas y por lo tanto para evitar esto he decidido poner rumbo de colisión. Eso a mí me chocó muchísimo porque además me gusta mucho la navegación, a vela especialmente, y todos sabemos lo que es un rumbo de colisión. Un rumbo de colisión provoca un naufragio. Entonces si ante las rocas ponemos rumbo de colisión, el naufragio está asegurado igualmente. Entonces eso a mí me sorprendió mucho. El día 1 de octubre tiene un gran responsable que es Puigdemont. Eso es inamovible porque todo lo que hicimos antes del 1 de octubre para evitar que se produjera esa situación es infinitamente más importante que lo que pasó en 1. Lo que pasó en 1 realmente fue desagradable para todos. Nadie se puede sentir orgulloso de ese día. Pero lo importante es por qué se produjo ese día. Y en la Junta de Seguridad yo le interpelé directamente y le dije Presidente, está muy claro que esto no se puede hacer. Ya nos lo han dicho por todas partes. Por tanto, desconvócalo y reconvierte esto en una manifestación de las características que consideres, pero que no incumpla directamente porque hay un mandato judicial de que hay que impedirlo y que además hay que incautar el material electoral, etc. Su respuesta fue muy clara. Fue decir, mira, yo no pienso desconvocar esto. Yo tengo muy claro lo que vamos a hacer y vosotros hacéis lo que tengáis que hacer. Fue un desafío con un intento muy claro de provocar una situación de confrontación en la calle. Lo cual me parece de una tremenda irresponsabilidad. Pero lo importante es que había un plan post-155 que no pudimos aplicar porque precisamente en el mismo momento en que se produce la moción de censura, esa misma semana es cuando se produce el nombramiento del nuevo gobierno de la Generalitat por parte de Quim Torra y en ese momento se levantan las medidas del 155. Todo eso se produce la misma semana. Parece una casualidad pero no lo es. También lo explico en el libro el porqué de esto. Y a partir de ese momento empieza a caminar el nuevo gobierno de la Generalitat pero teniendo un gobierno diferente en España. Que no es el gobierno que puso freno al desafío, sino que era un nuevo gobierno que supuso también para el mundo independentista un escenario diferente que impidió la aplicación de ese plan post-155 que se quedó ahí en un cajón y que nunca ha visto la luz.